Buenas tardes, bienvenidos al Teatro Cómico esta mañana de sábado. Lo primero agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí, un día en el que comenzamos un nuevo ciclo. Como saben, el Teatro Cómico tiene por primera vez actividad regular, continuada, y dentro de esa actividad continuada, la Junta de Andalucía, pues yo le propuse, yo soy Félix Ruiz, periodista especializado en divulgación histórica y cultural, y propusimos este ciclo que ya se celebró el año pasado, el ciclo Momentos de Córdoba en la Historia. El año pasado se celebró en la Delegación de Cultura, también los sábados por la mañana, y la idea de este ciclo es divulgar la historia de nuestra ciudad y nuestra provincia de una manera amena y lo más entretenida posible, para que los numerosos pasajes que tiene interesantes la historia de Córdoba llegue a un público amplio, algo que conseguimos con estos actos y también con las grabaciones que se hacen y que quedan ya, aparte de la emisión en directo en streaming, pues también quedan como testimonio de estas conferencias para cualquier persona que ya en su casa las quiera disfrutar. El ciclo de este año tiene tres paradas, digamos, a lo largo del trimestre. La primera es la que hoy tenemos, la apertura. Tenemos con nosotros a Rafael Martínez, profesor de prehistoria de la Universidad de Córdoba y arqueólogo. Hace ya algunos meses hice con él un reportaje sobre los hallazgos novedosos que nos hacían replantearnos, creo yo, o hacen replantearnos un poco cómo ha sido la evolución de nuestra tierra. Evidentemente, lo que hablamos hoy, lo hablábamos cuando estábamos fijando el título de la conferencia, es que lo que hoy hablamos no es de Córdoba, hablamos de lo que era Córdoba antes de ser Córdoba, como decían los antiguos, cuando todo era campo, cuando no había aquí nada ni es anterior a lo que siempre se habla del origen de la ciudad en el Parque Cruz Conde y los yacimientos íberos. Creo que es muy interesante y es una faceta poco conocida y que está aportando datos en los últimos años, gracias a las excavaciones, y qué mejor que tener un especialista de nuestra universidad aquí para que nos cuente cómo está el estado de la cosa, de estas investigaciones y en particular en las que él ha trabajado y que creo que son muy importantes dentro de este contexto. Así que nada más, agradecer de nuevo toda la presencia, a la Junta de Andalucía por apoyar este ciclo y el conocimiento de la historia y a Rafael por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Félix. Agradezco a todos vosotros haber buscado un hueco un sábado por la mañana, un sábado soleado, sin calor, ya en el mes de noviembre que estamos. Podría haber ido a la playa o de ruta por el campo y sin más, estoy aquí, lo cual yo lo agradezco mucho, de verdad. Y bueno, y antes de nada… Quítate sin querer la mascarilla. Puedo quitarme la mascarilla. Vale, se agradece. Bueno, pues básicamente la investigación que voy a presentar aquí en parte también deriva y es consecuencia un poco de mi tesis doctoral de hace bastante tiempo, casi ya 10 años ya que defendí, y en la cual se han ido incorporando luego, pues con posterioridad, pues bastante hallazgo. Algunos de ellos, pues bueno, realizados por nosotros, por la gente con la que trabajo, con mi equipo y otros procedentes de trabajo de otros compañeros e investigaciones diversas, ¿no? Con lo cual, realmente en estos últimos años, realmente los yacimientos que voy a presentar aquí, gran parte de ellos, pues se conocen desde hace prácticamente 15 años o no mucho más. A excepción de algunos clásicos de los que también hablaré. Realmente la investigación ha avanzado muchísimo, lo cual sorprende, también en parte también por todo lo que ha sido todos estos años de trabajo y de urbanización que ha sufrido todo el entorno de la ciudad. Y aún así son pocos, yo creo, son muy pocos. Es decir, muchas veces incluso en el entorno de Córdoba, cuando… Por tradición también y por forma, digamos, de hacer las cosas, cuando se llegan, digamos, a niveles de época musulmana, sobre todo los arrabales que todos vosotros conocéis, que son tan enormemente extensos, parece que ya se terminan, se terminan de excavar, y en principio, pues bueno, se pueden desmontar, hablando de forma, digamos, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, por no nombrar, digamos, la verdadera palabra, que sería de la instrucción, ¿no? Pues con un seguimiento rápido, etcétera. O sea, quizás no se evalúa, no se investiga un poquito más lo que hay debajo, ¿no?, de muchos de esos contextos de arrabal, de época islámica, porque incluso recordamos las palabras, ¿no?, de Samuel de los Santos Gener, que fue director del Museo Arqueológico de Córdoba, pues desde los años 20, hasta prácticamente los años 50, con el periodo de la Guerra Civil que fue depurado, que siempre hablaba, ¿no?, de hachas pulimentadas y cerámica prehistórica bajo pavimentos rojos musulmanes, en algunos de sus escritos, es decir, que realmente había constancia, ¿no?, de la ocupación prehistórica del entorno urbano, ¿no?, de la ciudad, aunque al menos, bueno, por prehistoria entendemos realmente la ocupación de estos primeros campesinos, es decir, de estos momentos, digamos, de la historia, efectivamente la prehistoria forma parte de la historia, posterior, digamos, a esos grupos de cazadores y colectores, es decir, realmente campesinos, sociedades que no son muy diferentes a las de los musulmanes, por ejemplo, del siglo IX o del siglo X, en el campo, la vida rural, prácticamente había variado poco entre el neolítico y prácticamente la Edad Media, o sea, realmente un campesino es un campesino en ambos momentos, y en la cual, pues, realmente todo el entorno de la Vega del Guadalquil Medio y la región, digamos, adyacente, pues, realmente tiene un... ha tenido una ocupación bastante densa, o más de lo que podría parecer, ¿no?, en un primer momento. Bueno, pues, comenzamos realmente hablando de este entorno, ¿no?, que a nosotros nos interesa, que forma parte de la depresión del Guadalquilir, es decir, sería un poco la cuenca media del Guadalquilir, todo el entorno que nosotros un poco, para el trabajo de mi tesis, ¿no?, pues, yo un poco seleccioné entre lo que sería el pie de Monte de Serra Morena, o prácticamente todo a la cota de 500 metros aproximadamente. La Vega del Guadalquil Medio, entre el arroyo Madre de Fuentes, en Sevilla, es decir, en torno de Écija y prácticamente la zona de Villa del Río, y luego, con posterioridad, o luego hacia el sur, pues, el pie de Monte de Camarena, lo que sería la Bética. No nos vamos a centrar, no nos vamos a extender a la Sierra Subbética, porque si hablamos de Neolítico a la Sierra Subbética, realmente no acabaríamos hoy, ni acabaríamos en una semana, probablemente. Así que nos vamos a centrar en esta cuenca media del Guadalquilir, ¿no? Como veis, pues, tiene unos rasgos físicos interesantes, es decir, que integra, pues, la más meridional de las grandes cuencas ideográficas de Europa Occidental, es decir, realmente, pues, tenemos ahí el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquilir. Guadalquilir sería esa última gran cuenca hasta allá llegar al estrecho de Gibraltar. Bueno, y fijaos, entre otras cosas, pues, integra la región con el pico de temperatura estival más elevada de Europa. Yo creo que, prácticamente, sería Saldiurfa de algunas regiones, ¿no?, de Anatolia, si lo entendemos Anatolia como Europa, que en principio, Asia Menor, formaría parte del continente ya asiático, pues, realmente constituye la parte más cálida, digamos, de Europa. Tenemos la suerte de vivir en Córdoba y la desgracia de vivir en una ciudad torturada por el calor en verano, realmente. Y aquí, pues, bueno, una impresión de cómo, realmente, también las campiñas del Guadalquilir se tratan de una formación histórica, a fin de cuentas. Se tratan de una producción, realmente, cultural. Realmente, lo que nosotros nos tenemos que imaginar es que, antes del Neolítico y antes de la llegada de la agricultura y la ganadería a esta región, pues, prácticamente, todas estas campiñas del Guadalquilir que conocemos, con sus suaves lomas, realmente eran más parecidas al bosque mediterráneo, ¿eh?, termomediterráneo, en el sentido de que los picos de calor son mayores. Veríamos, por ejemplo, más encinas, menos alcornoque, más coscoja y algunas plantas, como, por ejemplo, el taraje, en el caso del Guadajoz, que sigue estando allí, ¿no?, o incluso el palmito, que siempre está en estas zonas, digamos, termomediterráneas. Este sería un poco el entorno que nosotros seleccionamos, como veis, en el que nos vamos a centrar, realmente, en esta presentación. No nos vamos a meter en el macizo subbético, porque ya, como os comenté, no podríamos acabar, ni tampoco en la región, por ejemplo, como el Guadiato, el Alto Guadiato, los Pedroches, donde se conoce un poblamiento calcolítico muy destacado. En el caso del Guadiato y los Pedroches, como sabéis, una gran cantidad, ¿no?, de monumentos megalíticos, de dólmenes, como tales. Básicamente, la región es una franja, en parte modelada por la litología, por el tipo de suelo, incluso por el entorno natural. Tenemos Sierra Morena, por un lado, con todos estos paisajes tan característicos de la Sierra Morena cordonesa. Las facies de borde, que serían esas calizas de tipo, bueno, calizas de tipo miocena, por ejemplo, marina, de las que tenemos en la Mesa Blanca, o incluso en las canteras de la Albaida, del cual, por ejemplo, en época califal, pues, estuvo piedra para la construcción de Medina Zahara, para construir la mezquita, una piedra, lo que llaman piedra franca. Las terrazas del Guadalquivir, como tales, que realmente, pues, en muchas superficies, digamos, están modeladas por la raña, por la presencia, digamos, de grandes cantos, etc. La llanera aluvial del Guadalquivir, depósitos formados por el río en época reciente, pero con suelos profundos, muy buenos para la agricultura y, por supuesto, para un bosque de galería de gran desarrollo, antes de que nos lo cargáramos, evidentemente, todos. Que todavía puede ser peor, porque me recuerdo hace unos años cuando uno pensaba, ojo, la campiña, tal, todavía, qué pena, ¿no?, o cómo está, digamos, porque no hay más interés por, digamos, por plantar bocajes, por ejemplo, o incluso definir áreas, ¿no?, del INDE con batorral mediterráneo y bosques mediterráneos. Ahora, con la invasión, por ejemplo, de la fotovoltaica y del olivar intensivo, todavía puede ser mucho peor, ¿eh?, todavía puede ser peor. Y, por último, pues, bueno, las campiñas, que las campiñas es un ambiente bastante diverso. Por un lado, tenemos una campiña oriental, suelos margosos, que están sobre las margas del Guadalquivir, bueno, las margas hasta el Miocena, incluso cuando están bien conservadas a cierta profundidad, pues, se pueden encontrar fósiles de peces y cosas así. Y luego tenemos una campiña occidental que, en la Raña, fue poblada hasta el siglo XVIII prácticamente, bueno, por colonos centroeuropeos, etc., el caso de la Carlota, como ya conocéis, es una zona en la cual se conoce un poblamiento de tipo esporádico en momentos muy concretos de la historia, por ejemplo, dígame, ah, no, por ejemplo, en la zona de la Raña del desierto de la Parrilla, o el desierto de la Manclova, pues, prácticamente hay mucho poblamiento romano, pero dura relativamente poco, luego desaparece, luego aparece cierto poblamiento medieval, luego desaparece y luego hasta el siglo XVIII con las colonizaciones no vuelve otra vez a roturarse, es como una tierra un poco problemática, pero no para la agricultura, con bastantes problemas, por sus características, digamos, físicas. Aquí vemos un poco el terreno y nos vamos a centrar en primer lugar para ver esto, pues, bueno, simplemente para que veáis una vista, digamos, desde ese pie de monte de Sierra Morena, en este caso, pues, sería el área, ¿no?, de la cueva del ermitaño, de la zona de la huerta de la ventana, no, de la huerta de los arcos, hacia el sur. Aquí en esta foto, si se amplía, se intuye un poquito hasta Sierra Nevada, o sea, de las estribaciones de la subbética, también Sierra Nevada, con Córdoba aquí en el centro y otra vista, ¿no?, desde la zona de Camarena, en este caso, que es el pie de monte de la subbética, con el pueblo de Doña Mencía aquí, la Sierra de Baena y al fondo la Franja Negra de Sierra Morena, con toda esta depresión del Guadalquivir. Llevamos una zona un poco resguardada entre dos resaltes, por así decir. Aunque nosotros nos vamos a centrar aquí un poquito más en esta charla, en la región de término municipal de Córdoba y áreas cercanas o municipios cercanos a Córdoba capital, para no extendernos demasiado a otras zonas. Bueno, paso una diapositiva con la que yo suelo torturar bastante a mis alumnos, en la cual vemos un poquito de una forma prácticamente proporcionada, en cuanto a cronología, pues cómo nos dividimos un poco entre lo que sería el neolítico, fijaos, dos mil años que dura aproximadamente, es decir, el neolítico dura lo mismo que la historia, por así decir, ¿vale?, en el cual tenemos un neolítico antiguo en el que se sabe relativamente, en cuanto a Andalucía, un neolítico medio del que sabemos poquillo, cada vez menos, bueno, cada vez más, pero aún poco, y un neolítico reciente problemático, ¿vale? Muchas veces, en arqueología y en arqueología prehistórica, tenemos un poco la tendencia a considerar que cuanto más registro arqueológico hay, o cuanto más registro, por ejemplo, incluso en dataciones radiocarbónicas hay, pues muy probablemente está indicando proporcionalmente densidad demográfica y densidad de población. Esto es problemático también. Es decir, que si hay no sé cuántas dataciones radiocarbónicas, todas en una época concreta del tercer milenio, del cuarto milenio, eso más o menos está indicando indirectamente una densidad importante de población. Se ha hecho en el Sáhara, por ejemplo, en el que ve que a medida que aumenta la desertificación del Sáhara, los registros arqueológicos tienden a disminuir y las dataciones radiocarbónicas que hacen los investigadores, evidentemente, tienden a disminuir. Esto es problemático también, porque en el caso, por ejemplo, de Andalucía, no sabemos si realmente esas escases de datos suponen que hay, digamos, un floruit, por así decir, durante el neolítico antiguo, durante esos primeros agricultores que llegan, hay un floruit, digamos, de expansión, de demografía y luego tiende a decaer y no vuelve a aumentar hasta el inicio de la edad del cobre. Esto es algo que se ha especulado muchas veces incluso con el propio territorio del Guadalquivir Medio y con otras zonas de la depresión del Guadalquivir. Es decir, que en el neolítico antiguo hay mucha gente, se van a las cuevas, que es donde están los registros arqueológicos, se van a las béticas, etc., y las campiñas no se labran, no son capaces, digamos, de arar y labrar las tierras de las campiñas y entonces hasta que no llega la edad del cobre, los inicios de la edad del cobre, en el que, entre otras cosas, aparecería el arado, pues no se atreven realmente a roturar esas tierras. Eso actualmente es muy discutible y estamos todavía en un proceso un poco de entender qué está pasando, pero probablemente no es así. Y hay una densidad importante también en el neolítico antiguo y en las campiñas, pero aún no hemos sido capaces, digamos, de evaluar esa densidad. Luego tenemos, pues como veis, mil años de edad del cobre aproximadamente. Esto sería la edad del cobre, pues entre el 3.300 aproximadamente hasta el 2.200, unos mil años de edad del cobre, en el que tenemos bastante densidad de datos. Eso es Andalucía. Y luego, pues tenemos la edad del bronce, pues que duraría, digamos, otros mil años aproximadamente. Con un gran problema en el bronce antiguo y medio, que prácticamente no conocemos muy poco o nada, con algunas secuencias, por ejemplo, en el caso de Ategua, por ejemplo, que sabe que está esa secuencia ahí, o en el caso, por ejemplo, de Monturque, algunas tumbas, digamos, que están apareciendo en el área de Córdoba, de bronce antiguo, epicampaniforme, etcétera, pero el poblamiento como tal se conoce muy mal, muy mal. Y el bronce final, sin embargo, se conoce muy abundante. Aquello que se asocia normalmente con tartesos, con el mundo tartésico, entre comillas, a mí no me gusta el término para nada, pero bueno, muchos compañeros lo utilizan. Y hay una gran densidad de ocupación. Una gran densidad de ciudades como Córdoba tienen una ocupación impresionante, por ejemplo, la zona del hospital, la colina de los quemados, el parque de Cruz Conde, o incluso lo tenemos en Ategua, lo tenemos en Torre Paredones, lo tenemos en Montoro, lo tenemos en muchísimos sitios. Y luego, pues como veis, pues ahí tenemos la protohistoria y la historia, que la historia como tal, pues fijaos, desde que llegan los romanos aproximadamente aquí, desembarcan los romanos, hasta la actualidad, hasta el nacimiento de Canal Sur, por así decir, pues prácticamente tenemos dos mil años, un poquito más, que es prácticamente lo que dura el neolítico. Así que realmente, pues bueno. Podríamos tener también, pues lo mismo que existe en Cátedras de Historia Moderna o Historia Contemporánea, podríamos tener también Cátedras de Neolítico Medio o Neolítico Reciente, pero bueno, eso ya sería ya riza del rizo. Bueno, problemas persistentes. Esto cuando estuve trabajando con la tesis y tal, yo hablaba de problemas de partida. Esos problemas de partida, como si continúan siendo problemas de partida, pues se llaman problemas persistentes, porque no lo hemos resuelto. Por un lado, tenemos esa probada presencia de una ocupación muy intensa durante la edad del cobre, sí, platosensu, es lo que entendamos por la edad del cobre, una ocupación muy densa. La naturaleza de los datos publicados es muy heterogénea, es decir, publicaciones muy antiguas, datos por allí y por allá, incluso prospecciones, las cuales se considera que toda la cerámica a mano es de la edad del bronce y toda la industria elítica laminar que aparece es calcolítica. Entonces, casi como un mantra se repiten y no sabemos muy bien evaluar, pues con posterioridad, esos datos, ¿no? Cómo poder leerlo actualmente. Hoy día, por ejemplo, sabemos mucho más de la industria elítica, de cómo se talla, digamos, la piedra, el sílex, en el neolítico edad del cobre y hoy día podemos diferenciar esa tecnología, pero hasta hace muy poco, relativamente. Es decir, realmente en los años 80 y 90 las prospecciones, por lo general, cuando aparecían láminas prismáticas de sílex, eso era edad del cobre porque no se esperaba el neolítico como tal en las campiñas, como siempre. Por supuesto, hay necesidad de prospección arqueológica en áreas concretas, volvemos a tener el problema, no todo lo soluciona la prospección arqueológica, la prospección arqueológica no se ve en ciertas cosas. La cerámica prehistórica a mano dura en superficie, en un olivar dura 5 o 10 años, 15 años como mucho, luego se desintegra, en el momento que la saca del alado acaba desapareciendo, con lo cual, en superficie, en los suelos retrabajados por la agricultura, en superficie no suelen aparecer las cerámicas prehistóricas a mano, en los suelos agrícolas actualmente. Hasta que no llega un cazo de limpieza, raspa todo esto porque van a hacer una termosolar o van a hacer lo que sea, y entonces aparecen, digamos, estructuras excavadas en el subsuelo, fosos, silos, etc. ¡Ay, no había yacimiento! ¿Usted no había yacimiento? No se ve en superficie ese tipo de evidencia, pero, por eso, normalmente, cuando se están construyendo ahora muchas balsas de riego, para el tema del olivar, normalmente, cada cabeza, cada loma, cada colina de olivar, en las que hay un sitio bueno para colocar una balsa de riego, aunque se haga una prospección y no aparezca nada, siempre conviene hacer, por lo menos, un seguimiento, porque, muy probablemente, algo acaba saliendo. Bueno, escasez marcada de ser radiocarbónica, esto poco a poco se está mejorando, poco a poco, pues, bueno, se van datando más cosillas, pero todavía nos quedaba mucho. Hasta hace muy poco, cuando yo empecé a trabajar y tal, en la provincia de Córdoba, en contexto de prehistoria reciente, las dotaciones radiocarbónicas que había eran tres, prácticamente. Había alguna de Yaneta de los Moros y había alguna de Monturkio, y ya está. Bueno, la pretendida ausencia o poca visibilidad de la fase neolítica y práctica sin existencia de una fase media, decía aquello de no hay neolíticos en las campeñas del Guadalquivir, porque probablemente los neolíticos no eran capaces de labrar esas tierras de una forma efectiva, eso ya hoy día es discutible, y realmente saber, bueno, por qué realmente existe ese sesgo actualmente, es porque quizá hay menos visibilidad por parte de la cultura material de momentos anteriores, del neurítico antiguo, de las campiñas, son más visibles otro tipo de formas, como formas carenadas, formas de alabio engrosado, bueno, es algo que hay que debatir, ¿no? Y todo ello llega a una contradicción entre la falta de datos en este sector y el desarrollo de hipótesis del largo alcance en el conjunto del Valle del Guadalquivir. Es decir, hace unos años, los años 80, por ejemplo, pues se puso en manifiesto algunos trabajos de compañeros de universidades, por ejemplo, de Granada, Sevilla, etcétera, y en el caso, por ejemplo, del Alto Guadalquivir de Jaén, pues se trató de ver realmente a través de toda la trama de yacimientos arqueológicos conocidos, relaciones políticas entre ellos, lugares centrales, lugares de tipo capital, lugares subordinados, granjas agrícolas, tributarias, etcétera, etcétera, y al final, pues bueno, intentar buscar orígenes del Estado, orígenes, digamos, de un paisaje político en ese territorio. Con los datos que tenemos, al menos, Guadalquivir medio, eso es imposible, realmente. A día de hoy sigue siendo imposible. No significa que se pueda en el futuro, pero con los datos que tenemos, no. Con lo cual, pues teníamos una capacidad práctica para avanzar una mínima lectura histórica y territorial en el conjunto de las campiñas del Guadalquivir medio. Bueno, y esto era un poco lo que teníamos aquí, digamos, en los trabajos de algunos investigadores, en este caso de la Universidad de Huelva, etcétera, en el cual, pues, el Guadalquivir medio quedaba un poco ahí, ¿no? En este caso, pues bueno, se puede ver aquí incluso cómo marcaba la interrogación en el centro. Es decir, como en el Guadalquivir medio, pues, no sabíamos lo que estaba pasando. Esto era una publicación de 2001. Sin embargo, en los años 80 y 90 sí que se habían hecho algunas cosillas, por ejemplo. Se habían hecho, por ejemplo, los trabajos pioneros de Juan Murillo, en el 95 y el 94, en su tesis doctoral, en el cual su tesis doctoral estaba, sobre todo, anclada, digamos, en el bronce final, y en ese periodo un poco que llamaban tartésico, orientalizante, etcétera, pero en el cual realmente sí que se había preocupado, por lo menos, en señalar aquellos lugares, aquellos centros, digamos, ocupacionales propios de la edad del cobre, ¿vale? Trabajos más concretos como Manuel Carrilero, en los años 80, profesor que fue de la Universidad de Almería y estuvo mucho tiempo vinculado a Granada, pero originario de Castro del Río, ya fallecido, en el cual, pues, él encontró, digamos, diversos yacimientos del Neolítico Medio, a enclave ocupacional del Neolítico Medio, entre comillas, antiguo, antiguo medio, digamos, en la zona de Castro del Río, siguiendo el cauce, digamos, del Guajajos. Algunos trabajos también de Dolores Ruilara, en la zona de las campiñas también orientales de Córdoba, incluyendo el término municipal de Córdoba, con yacimientos campaniformes, yacimientos calcolíticos anteriores, o incluso los trabajos de Martín de la Cruz y otros, pues, de los años 90, en la zona de las campiñas orientales de Córdoba y área de Montoro, del sur de Montoro. Con lo cual, datos sí que hay, pero eran muy fragmentarios, y de alguna forma no se habían unificado, de algún modo. Bueno, si nos situamos, por ejemplo, en el Neolítico Antiguo, en este caso, fijado, me he centrado en el Neolítico Antiguo hasta el 3.500. En este caso, eso sería, pues, una forma también Neolítico Medio y Neolítico Reciente. Como no tenemos prácticamente nada, muy, muy poquito, pues, vamos a hablar en general, ¿no?, de los datos que tenemos en ese Neolítico Antiguo. Y empezamos con Doña Mencía, en el cual, pues, bueno, pertenece a un pueblo realmente cuyo término municipal está un poquillo ahí a caballo, entre las campiñas propiamente, de las zonas bajas ya del Guadalquivir, y ya las béticas, las subbéticas cordobesas. Con lo cual, es un lugar ahí un poco en tránsito en Biságara. Pero, bueno, es interesante porque a lo largo de, bueno, de distintos tiempos, sobre todo desde principios de este siglo, y luego, con posterioridad, en 2012, pues, efectuamos un sondeo en el castillo, en una zona del patio de armas, porque realmente era complicado ampliar ahí, porque era una zona de bien de interés cultural, una fortificación medieval. No teníamos mucho espacio, pero, bueno, hicimos un pequeño sondeo. Y sí que localizamos, pues, material interesante. Esto es una ilustración de Luis Sánchez, un ilustrador de cabra, ¿no?, en el que, bueno, pues, representa un poco una familia neolítica, y de fondo la oreja de la mula de Doña Mencía. Y en el cual, pues, bueno, durante esos trabajos sí que identificamos elementos típicos, ¿no?, de este neolítico antiguo, en un pequeño sondeo que apenas sirvió, pues, para ver parte de una estructura en piedra muy destruida, pero que conservaban, por ejemplo, elementos, pues, típicos, desde la clásica cerámica, industrialítica, microlaminar, o incluso adorno, en este caso, realizado en piedra, en brazaletes de piedra. El estudio que se realizó sobre la semilla doméstica, pues, dio la posibilidad, digamos, de comprender cómo esta gente, pues, cultivaba trigo y cebada, lenteja, guisante, incluso se habían encontrado semillas, en principio, silvestres, en la época como vid, vid y silvestre, y olivo silvestre, que probablemente consumen, de algún modo. Vienen encurtidos, en el caso del olivo, de la pequeña, bueno, de las vallas, digamos, de acebuches, acebuchinas, y la vid silvestre, pues, probablemente, también en fruto, que es consumido, también. Y las trataciones asociadas, pues, nos dio un poco inicio del quinto milenio. Aunque la cerámica, de punto de vista, hay algunas que son bastante más antiguas, pero, de alguna forma, es un nivel un poco revuelto, es una especie de pudin, ¿no?, en el que hay una serie, digamos, de elementos de distintas cronologías, y las cronologías han ido un poquito más adelante, ¿no?, porque la ocupación continúa, ¿no?, en el quinto milenio, en el inicio del quinto. Eso sí, los estudios que se hizo, por ejemplo, de polen, pues, dio un ambiente bastante antropizado, en el cual, probablemente, se están cultivando de forma intensiva cereales. En el caso de los sitios, por ejemplo, del Guadajos, conocidos, pues, por Manuel Carrilero, pues, tenemos yacimientos como Oguta, o La Polonia, San Joaquín, o Viña Boronato, en la zona del Guadajos, en el entorno del río Guadajos, muy cercano al propio núcleo de Castro del Río actual. La cerámica, actualmente, y, bueno, y su visión, digamos, pues, nos da a entender que esta cerámica es relativamente antigua. Podemos estar ya en torno a la segunda mitad del sexto milenio, e incluso impresiones a peine, por ejemplo, algunas cerámicas pintadas, que podrían ser un poquito posteriores. Pero, bueno, este tipo de cerámicas también impresas, pues, nos llegan a ese momento que nosotros entendemos como neolítico antiguo, que realmente es una novedad, en principio. Era una novedad en los años ochenta y sigue siendo una novedad actualmente, ya en el siglo XXI y la década del año XX, el siglo XXI, sigue siendo una novedad en las campiñas, pero un tema en el que hay que seguir trabajando, obviamente. Tenemos un sitio, por ejemplo, que localizamos, pues, recientemente, en el cortijo de la Silera, en el cual, que hay neolítico antiguo, elementos, digamos, cerámica a la almagra, característica, como puede haber las cuevas de las Béticas, elementos de cerámica impresa, basculante, por ejemplo, algunas de ellas, incluso, pues, asociadas, como vemos aquí, bueno, aquí hay algunas que son de otros lugares, pero estas que veis aquí prácticamente arriba, estas cuatro de aquí arriba son de este sitio, algunas de las cuales, pues, sí que hemos demostrado que están decoradas por basculación, incluso realizadas con una concha de río. Es un mundo que recuerda a las cerámicas cardiales, si a nosotros suenan, por ejemplo, las cerámicas cardiales y impresas, en este caso, pues, probablemente están utilizando conchas de río, en este caso, un yonidos fluviales, para decorarlas. Es decir, de alguna forma sigue en ese mundo de las cerámicas impresas que nos llevaría un poco a la Italia, ¿no?, del sur de Italia en el sexto milenio, o sea, de esa impresa arcaica, ¿no?, nos recuerda mucho a esas primeras cerámicas arcaicas andaluzas a las italianas anteriores, ¿no? Estos son los primeros agricultores del Guadalquivir Medio, desde luego, con toda seguridad. Lo interesante es que este sitio, pues, está asociado al descubrimiento, ¿no?, reciente también, bueno, hace unos diez años, algo más de hace unos quince años, de este famoso dolmen del Arroyo de las Hileras, que en su día Samuel de los Santos documentó, se había dado por perdido durante mucho tiempo y que, afortunadamente, volvió a aparecer en el mismo lugar donde estaba desde los años treinta. Fue documentado en el año treinta y cuatro y, desde entonces, pues, no se tenía noticias de él. Y, efectivamente, pues, aquí seguía. Actualmente está en el Museo Arqueológico de Córdoba depositado. Aunque, bueno, hay bastantes dudas, yo tengo mi serias dudas de que sea realmente un monumento megalítico. Como, pues, probabilidad, es simplemente un rebanco rocoso natural de las tablas de Margo Caliza, encajado en el arroyo, con su progresivo encajamiento, que ha fracturado y ha basculado y ha quedado ahí. O sea, con probabilidad, yo creo, que forma parte de un rebanco natural que fue, digamos, en este sentido, labrado y decorado, monumentalizando un espacio, un espacio fluvial, probablemente. La cronología ya es discutible. Podría ser neolítico antiguo, podría ser un poquito más avanzado, quinto milenio, quizá. En el caso de un momento un poquito más avanzado, ya estamos en la primera mitad del cuarto, sería el tránsito entre ese neolítico y esa edad del cobre antiguo, ese cobre antiguo. Tenemos, por ejemplo, yacimientos donde se documentan principalmente estas fosas o estos silos que empiezan en esta época. Esto es un caso de Jaén, Jaén capital, pero corresponden, digamos, a estos momentos de en torno al 3.600, 3.700 antes de Cristo. Es decir, un momento previo a lo que nosotros entendemos por la edad del cobre. Podríamos llamarlo neolítico tardío, podríamos llamarlo así. ¿Qué tenemos aquí? Pues algunas evidencias, por ejemplo, en el sitio de la vega del Guadalquivir, concretamente. Tanto en Palma del Río, como en Algallarín, el Gallarín o incluso el Carpio. Y aquí, por ejemplo, tenemos la verduga alta, una fase primera de pequeño silo, aunque hay también algunos elementos de cronología anterior, pero que nos recuerdan esos momentos, ¿no?, de mediados del cuarto en un momento anterior, digamos, a las cazadas canadas. Algunas cerámicas decoradas, por ejemplo, del camino de la barca, del Gallarín, que son estas que vemos aquí, o incluso una fase bastante interesante, antigua, en casa del tabaco, en el Carpio. No pudimos datarlo por radiocarbono, pero sí podemos datarlo por termoluminiscencia, que es otro tipo, digamos, de dataciones físico-químicas, aunque con un incertidumbre de error mayor, pero nos llevó a mediados del cuarto milenio. Actualmente estamos trabajando con un sitio de la provincia de Jaén, de la misma cronología, en torno al 3.700, 3.500 a.C., con cerámica idéntica. Luego, probablemente, está dentro de este mundo y es un mundo anterior a esa del cobre. Hasta hace muy poco ni se conocía o no se sabía realmente cómo funcionaba, porque daba la sensación de que en la edad del cobre aparecía, o en las manifestaciones, digamos, materiales de esa edad del cobre o de ese cobre antiguo, aparecían de golpe sobre nada, como si de pronto hubieran caído en paracaídas. y ese es el mundo de las cazolas carenadas. El famoso calcolítico antiguo, según la escuela de Sevilla, o el famoso neolítico final, según la escuela de Granada, o según la gente de Extremadura, en los años 80, que yo creo que es la mejor forma de denominarlo, el complejo de las cazolas carenadas. Vamos a llamarlo como sea. Aquí está en discusión si ya existe de alguna forma la metalurgia del cobre o no. Hay puntos a favor de que existe la metalurgia del cobre y hay puntos en contra, pero en cualquier caso, probablemente, dentro de este complejo donde se desarrolla la primera metalurgia del cobre en el sur de la península ibérica. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un montón de cosas. Aquí todo cambia y aquí ya pasamos de tener indicios a tener ya una abundancia de datos. Estos torre paredones de las excavaciones que hicieron el equipo británico de Oxford en los años 80 encontraron dos mil niveles de esta época. Luego yo en 2012 o 2013, no recuerdo bien, pues hicimos un sondeo en la zona del foro para prácticamente documentar la fase más antigua y llegamos, pues efectivamente, a la edad del cobre. Es interesante comprobar cómo en Torre Paredones hay un proceso de abandono enorme. Es decir, lo vimos, por ejemplo, con el estudio del poler. que hicimos en este perfil. Es decir, Torre Paredones se funda como ciudad o como poblado extenso en torno al 3.100, 3.000 a.C., en este momento, digamos, del cobre antiguo, de Cazolas Caranadas. Además, es un sitio muy extenso con fosos que rodean el lugar, con silos, cabañas, etc., aunque se conocen mal. Y a partir, digamos, del 2.800, por ahí, a.C., se abandona. El bosque se lo come de nuevo, aparece un nivel de suelo turboso, digamos, de suelo generado, digamos, por raíces de árboles y tal, que dura unos 2.000 años y hasta el bronce final, es decir, hasta el año 1000 a.C. Cristo no vuelve a ocuparse de nuevo. Con lo cual, esa idea, digamos, de que muchos de estos yacimientos son en realidad ciudades que son ocupadas de forma continua en el tiempo y está toda la secuencia ocupacional, muchas veces es errónea, porque las ocupaciones prehistóricas a veces son fluctuantes y los abandonos son bastante habituales. Son zonas muy buenas, son zonas de dominio, que a la larga están un poco bendecidas, entre comillas, por lo cual suelen reocuparse posteriormente. Pero, bueno, no porque digan allí hay una ruina vamos a volver a ocuparla, sino en ese cerro cubierto por el bosque vamos a volver a ocuparlo y luego una vez que están construyendo allí pues pueden encontrar evidencias de que hubo otra gente allí miles de años antes, eso es algo habitual. Aquí es interesante porque, bueno, las dataciones le decimos sobre semillas y de nuevo agricultura de cereales, agricultura de cebada, trigo, habas también aparecieron y luego, por supuesto, restos de fauna doméstica que hablo mucho de semillas pero no hablo de animales, igual que en Doña Vencía desde el primer momento hay restos de vaca doméstica, de cabra doméstica, de veja doméstica, Torre Paredón es igual desde ese primer momento, con lo cual la economía agropecuaria está en pleno funcionamiento en este momento. Otros sitios como por ejemplo la verduga alta en Palma del Río pues los tenemos desde ese momento digamos también aunque de momentos anteriores ya hemos comentado que había evidencia. Fijaos las características de estas grandes fuentes, estas grandes paelleras que llaman las cazolas carenadas que probablemente sirven para hacer algún tipo de pan. Son elementos que se usan mucho, se rompen mucho, se sustituyen mucho porque al final constituyen uno de los ítems, de los artefactos más comunes de esta época, del 3000 a.C. son elementos que probablemente se están utilizando para cocinar pero para hacer algún tipo de pan plano, algún tipo de crepe, etcétera. Es una cosa con la que uno especula. Otro de los yacimientos conocidos, Montoro en este caso, el llanete de los Moros, excavado por José Clemente Martín de la Cruz en los años 80 y 90, en el cual arranca de estos momentos también. Hay muchos pueblos, digamos, en la provincia de Córdoba que arrancan de estos momentos. Doña Mencía arranca del Neolítico mucho antes, o incluso Priego arranca del Neolítico, pero pueblos como, por ejemplo, Montoro arranca de esta época, Torreparedones, que es un pueblo que no fue porque se abandonó a la Edad Media, pero también arranca de esta época, en fin, muchos otros. En la Casa del Tabaco, por ejemplo, del Carpio también tenemos esta misma fase, o en el Cañuelo Alto en Córdoba, capital. Esto está al otro lado del puente de Ababa en Cernas, ese puente, digamos, en forma de ave, de hierro, etcétera. Pasa el río, hay dos pequeños altozanos o dos pequeñas colinas que me acuerdo que desde pequeño le llamaban, no sé si el nombre ese es oficial o no, las tetas de Teresa, así como se llamaban. Y en una de esas tetas, en el año 2012, no, 2010, me parece, hicimos una prospección, encontramos material, de esta época, luego con posterioridad fueron a hacer una cantera de grava, una gravera hacia el asilo abierto y apareció, pues, poblado de Cazolas Carenadas, en finales del cuarto milenio, con esta enorme cabaña, como veis, aquí, esto es una persona, aquí, pues fijaos, esta enorme cabaña que está aquí señalada, que no sabemos si es una gran cabaña o bien un pequeño recinto, no se excavó, simplemente se limpió, se vio que aquello estaba allí y se quedó tal cual, y no se hizo la gravera. En el caso de Alcolea, tenemos otro yacimiento que conocemos, bueno, su día porque se publicó este pequeño ídolo que veis aquí también, que es el de Iglesia Antigua de Alcolea, aunque podríamos haberlo llamado también, pues, la posada de Alcolea o la venta de Alcolea, porque era donde estaba la antigua venta de Alcolea cuando la batalla que hubo entre liberales y realistas, me parece, en el siglo XIX, hubo dos batallas de Alcolea, 1808, una y luego otra en 1868, me parece, ¿no? Y aquí, digamos, en esos terrenos de la antigua venta de Alcolea, pues, apareció otro de estos poblados, ¿no? En algunos casos, bueno, en algún par de casos con contextos funerarios asociados. La cronología, pues, en torno al 3200 a.C. Era la cronología que dio, al menos uno de los esqueletos, ¿no?, que se dató. Otro de estos sitios lo tenemos también en Coludo de Capital, en la clínica oftalmológica de la Ruzafa, ¿vale? Es decir, aquí, en época emiral, el emir, Abdelrahman I, se construyó una villa de lujo sobre un molino romano de grandes dimensiones que ya existía con posterioridad y que hubo una ocupación tarde o antiguo importante, pero es que, además, en momentos anteriores, es decir, a finales del cuarto milenio e inicios del tercer milenio a.C. hay una ocupación aquí importante y en la cual, bueno, aparte de encontrar evidencia del cultivo de nuevo del trigo, de la cebada, de la ganadería de cabra y oveja, bovino doméstico, etcétera, pues también, bueno, estas son algunas de las formas cerámicas que aparecieron, pesas de telar, de barro, que aparecieron también, y, bueno, industrialítica también característica de este momento, pues también apareció un contexto sepulcral, pues conformado por cuatro individuos, un individuo infantil, un subadulto y, bueno, dos infantiles, un subadulto y luego un adulto maduro que tenía asociado en la cadera un hasta de ciervo, ¿vale?, que alguno de los compañeros conoce porque presentamos en Granada, ¿te acuerdas?, y el hasta de ciervo era un desecho de uso, pues probablemente porque habían extraído de ella por algún tipo de lámina, ¿no?, de la cortical del hasta de ciervo, era un hasta de desmogue, pero, claro, si era un desecho de fabricación, pues no sabemos si tenía algún tipo de significado el hecho de encontrarla asociada a las caderas de un individuo adulto masculino, si tenía algún tipo de papel simbólico, es posible. A veces, incluso los desechos asociados a la basura pueden ser significantes, en función, digamos, de cómo nos lo encontremos en el contexto arqueológico. Esto, pues bueno, fue objeto de publicación, pues lo conseguimos publicar en una revista internacional por la cronología y el estudio isotópico que hicimos, lo cual, pues bueno, de interés era considerar que el individuo subadulto, uno de los niños que apareció, el individuo infantil, que tenía unos cinco años de edad, probablemente era un lactante, bueno, era algo habitual todavía en aquel tiempo. Uno de los casos más interesantes, recientes, de esta época, seguimos en el mundo este del cobre antiguo, del entorno de Córdoba, lo tenemos en Peñacalera, que ha sido noticia estos últimos días por el hallazgo de un contexto, digamos, con elementos orgánicos conservados. Es una cueva, pues de escaso desarrollo, en una zona de difícil acceso, en los oritos trolitos de la zona de ovejos, son calizos del namuriense, esos carbomíferos, y las condiciones especiales que preservaba, que presentaba por sequedad extrema y por la acidez generada por el guano de murciélago, que probablemente también tuvo algo que ver con la conservación y el descubrimiento del siglo XIX de los murciélagos de Albuñol, de todo ese elemento de cestería conservado, esa sequedad, ese guano de murciélago de alguna forma favorece esos casos de conservación extrema, por un contexto en una grieta bien encajado, aparecieron los restos de unos cinco individuos, pero en un contexto sepulcral muy pequeño, asociado a cerámica también, principalmente, y donde también pues aparecieron elementos orgánicos conservados, en este caso fragmentos de corcho, que muy probablemente son elementos de tipo bandeja o digamos planchas quizá para depositar los muertos, que es una cosa habitual en contextos que no tienen nada que ver ni en el tiempo ni en el espacio, pero existen, como por ejemplo en el mundo talayótico de Baleares, por ejemplo, si aparecen por ejemplo planchas de corcho envolviendo restos humanos o incluso en Canarias, con el caso de la corteza del drago, en el caso de las momias huanches, también se depositan en contextos sepulcrales cavernarios, ¿no? En este caso esos fragmentos de corcho, que son casi cien, probablemente formaban parte de dispositivos para envolver los cuerpos que se han conservado bastante bien, muy fragmentados, pero están bien conservados, no resulta tampoco una cosa demasiado extraña, digamos, el hallazgo, digamos, de corcho, en contextos de largar, por ejemplo, se han conservado también, en casos también en contextos secos, pero también han aparecido, por ejemplo, restos de insectos, que están ahora en estudio por parte de especialistas, pupas de mosca, de distintas especies de mosca, restos de escarabajo, incluso están ahora haciendo estudios de ácaros, también relacionados con ellos. Algunas de estas pupas de mosca estaban metidas en los corchos, los fragmentos de corcho, o incluso en huesos humanos, que habían sido perforados por insectos, sobre todo de herméstitos, un tipo de escarabajo, ¿no? Está por ver todavía si estas moscas probablemente son de la época, que probablemente sí, porque algunas de ellas son descomponedoras de materia orgánica, o bien son posteriores, o bien suponen, digamos, de alguna forma un elemento diacrónico, es decir, un aporte sucesivo en el contexto. Es difícil, habría que datar una por una, por radiocarbona, esos caros, confiamos en los especialistas, no que lo determine. El descubrimiento más interesante desde nuestro punto de vista ni son los restos humanos, ni son los restos de cerámica, que la cerámica lo encuadra bastante bien en el cuarto milenio las que dan una forma tipológica. Luego otras son cuencos que no dicen mucho cronológicamente, pero la cerámica, perdón, pero entre los restos cerámicos aparecieron algunos elementos textiles que hemos datado y que han determinado dos momentos de deposición distintos. Uno, de mediados del cuarto milenio, un mundo de cazolas caranadas y un mundo de mediados del tercer milenio. Lo interesante de todo esto es que estamos viendo textiles muy vastos, pero son los primeros y los más antiguos de la península ibérica, realizados en lino, que son este que veis aquí, ¿vale? Y otros mucho más finos, que son del tercer milenio, que constituyen en algunos casos los más finos conocidos en todo el conjunto de la península, incluso con 45 hilos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos uno, por ejemplo, el más antiguo, baila trama, una trama uno por uno, es lo que se llama también tafetán o trama lisa, y que están tejidos obviamente en un telar vertical, probablemente. Esos telares que tenían como tensores los cuernecillos de arcilla, que tanto aparecen en la excavación arqueológica del cuarto y tercer milenio, pero que hasta ahora, pues bueno, salvo algunos elementos en el sureste y en las zonas más secas y más áridas de la península ibérica, pues de luego nunca habían aparecido en Andalucía central. Eso es algo bastante sorprendente, o al menos no conservado de esta forma. Y aquí tenemos el más fino de ellos, uno de los más finos, datado en torno al tercer milenio a.C., momento central del tercer milenio, es decir, contemporáneamente para que nos orientemos a la construcción de las grandes pirámides en Egipto. Y aquí, pues a un mundo megalítico como puede ser los dólmenes de Valencina de la Concepción, por ejemplo. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de la trama lisa de uno de ellos. Para el caso del contexto ya más avanzado de la edad del cobre, aparte de los que ya hemos estado moviendo, por ejemplo, en el caso de los textiles más recientes, pues ahí ya tenemos el famoso yacimiento de la colina de los quemados de Córdoba, considerado muy habitualmente como el germen, digamos, de la ciudad de Córdoba. Y en el que, bueno, esta cordúa prerromana, aquí tenemos una representación un poco que pillada por internet, en reciente, pues seguimos teniendo algunos problemas, entre comillas. La fase más antigua, que no se conoce muy bien, algunos bordes engrosados, que son clásicos de este momento. Luego, la ocupación está destituada entre el tercer milenio antes de Cristo y el cambio de era. Se trata de un punto estratégico, controlado un vado del Guadalquivir y, por supuesto, a proximidad de los filones cupríferos de Cerro Muriano y de Córdoba capital, que hay bastante cobre, pues tiene coexistencia con otros enclaves y asentamientos del entorno urbano de Córdoba, pero igual desconocemos los límites de la extensión de la ocupación del poblado con anterioridad a la fase protohistórica. Es decir, lo que sería la fase más antigua del tercer milenio, principio, no la conocemos bien. Incluso del bronce antiguo tampoco la conocemos muy bien. Podemos pensar que es donde está la colina y el cabezo, pero es verdad que estamos encontrando un terramiento del bronce antiguo en zonas bastante más alejadas, como, por ejemplo, el naranjal de Almagro, la zona de Agrónomo, incluso ya en otras zonas un poquito más alejadas hay alguna evidencia de contexto del bronce. Entonces, no sabemos realmente a qué se debería eso. Un yacimiento conocido que sería de los primeros fue el del Cerro de la Sagrada Familia. En los años 50, cuando se empezaron a construir la iglesia del cerro, pues aparecen elementos como Ceramigas campaniformes. Y luego, con posterioridad, sí que han aparecido enterramiento del bronce también en esta zona, al otro lado del río. Otro sitio, como, por ejemplo, Casillas, fijado, antes de cruzar el puente de Ababes de Firnas, más o menos a la altura de la alberca de época musulmana del cortijo del Alcaide, pues allí se conservan evidencias que han ido apareciendo del plató de Bordengrosado, tercer milenio antes de Cristo. Con lo cual, aquí también se testigo ocupación prehistórica. Otro sitio, por ejemplo, Peña Milaria, la zona de la huerta de la Ventana, en Córdoba capital, también hay borde engrosado, en principio, y hay ocupación asociada a la explotación de las minas de cobre de Piquín, por ejemplo. La famosa cueva de Piquín, en gran parte una cueva natural y en gran parte una mina artificial, explotada en época romana, pero también en época prehistórica. Porque, de hecho, en toda esta zona de Peñacarera sí que suelen aparecer elementos de cobre, mineral, gotas, etcétera, y cerámica, además, de la edad del cobre. Otro sitio, la Mesa Blanca, que muchos conocemos porque es un sitio, digamos, muy típico de excursionismo, etcétera, donde la gente va allí a la edad de Perón, habitualmente, pues, se trata de un poblado fortificado de la edad del cobre. Hay elementos campaniformes y hay elementos, digamos, más antiguos, pero al menos desde el tercer milenio con seguridad y quizá incluso del neolítico de forma episodica. Ya más allá de eso, pues, bueno, en la zona del Carpio tenemos la ermita de San Pedro, donde excavamos en 2005 por una cabaña, un poco en un momento de suerte post-estudiantil y con elementos también típicos de mediados del tercer milenio, platos de bordes engrosados, etcétera, y aquí tenemos parte de la sección de la cabaña, muy cerca del núcleo urbano del Carpio actual. Más poblados los tenemos, por ejemplo, en Buentemocho, también otra zona clásica del excursionismo cordobés, donde también se conocen platos de bordes engrosados en el Gran Cerro, digamos, que domina el Guadalmeyato en este caso. En los años 20 apareció un contexto funerario también en Alcolea, que entonces se conoció como la Estación Prehistórica de Alcolea, y esto lo publicó Carbonell y Trillo Figueroa en los años 20, famoso lugar del hallazgo del famoso cráneo de Alcolea, del no neandertal de Alcolea, que es una historia, digamos, paralela, que da para otras charlas, y en la cual, pues bueno, encontramos aquí, esto es una fotografía original del descubrimiento, esto es la zona como se encuentra actualmente, la urbanización del Sol, cerca del puente de los Piconeros, no lejos del puente de los Piconeros, donde apareció un contexto sepulcral con varios individuos, no una veintena, no una veintena, una decena de individuos asociados a cerámica que nos recuerdan a este mundo, digamos, muy avanzado del tercer milenio, Campaniforme, sin decoración, eso es lo que se conoce un poco como cerámica épica en paniforme, y algunos elementos líticos que nos mandan un poco a ese tercer milenio, quizá incluso podrían irse un poquito más atrás en el tiempo, es complicado, pero bueno, es interesante. Cuando nos centramos un poco en el territorio y le damos una lectura así general, y ya con esto ya acabo, yo creo que como vamos de tiempo, vamos a apretadillo, pues vamos a acabar ya. Nos centramos un poco en la región de estudio y vemos como realmente en momentos antiguos del neolítico muy poco lo que tenemos, aparte de alguna cosilla, digamos, en Córdoba capital, incluso en la huerta de las ventanas, donde hay algunas evidencias líticas de tecnología propia del neolítico, pero en momentos aquí, por ejemplo, del entorno del cortijo de la Silera, la zona de Castro del Río y por supuesto el pie de monte de las Béticas, donde el neolítico antiguo está bien atestiguado. Algunos elementos, la cuota del Cañavera Lejo, por ejemplo, donde también hay ocupación del neolítico antiguo y algunos otros yacimientos del entorno de Adamuz. Pero nos tenemos que centrar a inicio del tercer milenio cuando vemos que todo cambia. Fijaos la diferencia entre lo que conocemos con anterioridad, lo que conocemos a partir de este momento. Ahí está esa idea que volvemos otra vez a captar de quizás si es a partir del 3.500 a.C., a partir del inicio del Abre del Cobre cuando se empieza a ocupar la campiña de forma efectiva. Otros hablaban, digamos, de que con anterioridad la agricultura neolítica era de tipo poco sedentaria o de tipo nomádica y a partir del 3.500, 3.400, empieza la sedentarización del territorio. Yo discrepo, creo que la sedentarización está en el primer momento, solo que tenemos un sesgo taxonómico de conservación del registro y que probablemente pues grandes poblados, grandes zonas ocupadas con grandes estructuras uniformes conservan mucho mejor la evidencia arqueológica en un terreno labrado anualmente que los yacimientos de neolítico antiguo con pequeñas estructuras o sin estructuras que han sido destruidos de forma recurrente desde hace siglos. Ya cuando nos centramos un poquito más en el tiempo, fijaos, toda la edad del cobre unida, pues tenemos una densidad enorme con un hueco en medio y ese hueco en medio cuáles son las tierras de la raña del desierto de la parrilla que no fueron ocupadas de forma efectiva hasta el siglo XVIII, aunque hubo intentos en época romana, en época medieval, pero que parece que entraron en colapso ecológico, podría ser, podríamos especular con esa posibilidad, porque de hecho si lo comparamos con un mapa de suelo actualmente, pues vemos aquí que el hueco realmente coincide, la zona verde son los terrenos de raña, con los planosoles del terreno de raña y coincide, digamos, ese hueco con esa presencia de planosoles, mientras que todos los suelos margosos de las campiñas y los suelos de los fluvisoles del Guadalquivir, pues, digamos, de alguna forma copan toda la ocupación prehistórica. Y ya por esto, pues, creo que podemos darlo por acabado. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Quien quiera preguntar, que levante la mano y se le acerque un micro. Para empezar, abrir yo el fuego a hacerte una pregunta. Los últimos años han sido, como se ve, bastante reveladores, ¿no?, o han dado mucha información, ¿qué expectativas tenéis los especialistas para los próximos años? Lo primero, ¿hay financiación para seguir? ¿Cómo se hace y qué expectativas podéis tener? A ver, normalmente, para poder realizar actividad arqueológica, la arqueología, realmente, cómo funciona es la arqueología de urgencia, que es donde sale todo. La arqueología de urgencia puede ser enormemente problemática y es un trabajo a veces muy poco agradecido y a veces muy duro. Hay verdaderos héroes trabajando en la arqueología de urgencia que no se les reconoce, con un trabajo bastante invisible y, además, deliberadamente invisible porque muchas veces los promotores tienen cierto poder y entonces hacen firmar cosas y tal para que no se sepa y se sabe cuándo ya ha pasado toda la cuestión. Entonces, realmente, ellos son la punta de lanza de la arqueología. Ellos son los que están descubriendo todo, todo el arqueólogo de urgencia. Nosotros vamos un poco detrás, aunque vamos localizando muchas veces sitios mediante actividades de prospección, etcétera, pero realmente vamos un poco detrás. Realmente pasa muchas veces eso. El arqueólogo, digamos, de universidad hace prospección arqueológica en las cuales en superficie se ve muy bien poco y hasta que no llega un cazo de limpieza y aparece todo ahí, no se ve nada y ese cazo de limpieza está normalmente con la arqueología de urgencia. Palsas de riego, paneles solares, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, caso de Córdoba capital, pues tenemos un poco la cuestión de que mucha de la arqueología que actualmente se está haciendo desde la universidad y desde los investigadores que no son arqueólogos, digamos, profesionales en el sentido que no trabajan en arqueología de urgencia, económicamente parte de la voluntad de los ayuntamientos. Entonces, claro, un ayuntamiento que quiere, de alguna forma, dar a conocer, dar visibilidad al pueblo y entonces, claro, financia una serie de campañas. En el caso de Córdoba, Córdoba, es verdad que Córdoba funciona como un pueblo de la campiña. Para muchos Córdoba es un pueblo de la campiña en mucho sentido, pero no es un pueblo de la campiña a la hora de financiar actividades arqueológicas. Porque si yo mañana voy, por ejemplo, a cierto alcalde y le hablo un poco e intento vender, por así decir, la posibilidad de hacer algo ahí con poca inversión y tal, puede no funcionar o puede funcionar. Y que caiga, de alguna forma, la semilla, esa persona le interese y un día te llame, oye, pues mira, me parece, me podría hacer, y pensando algo y tal. Y pueden salir, digamos, actividades y proyectos. En el ayuntamiento de Córdoba eso no puede pasar. O sea, como no sea Ategua o alguna cosa de estas, pero no funciona así. Entonces, las expectativas dependen de eso. Córdoba Capital es muy complicado buscar financiación que venga del ayuntamiento frente a lo que sucede en muchos otros pueblos. Entonces, esa financiación, pues bueno, nosotros, por ejemplo, la actividad de Peñacalera en el caso fue Ovejo, no fue Córdoba, pero fue una cosa autofinanciada. Se lo pagamos nosotros y se acabó. Luego, posteriormente, todas las dataciones, analíticas, todas las dataciones que se han ido haciendo se han ido gracias a un contrato que tuvo en la Universidad de Granada, en el cual había algo de dinero para parar ese tipo de cosas. Sí, hay interés. Nuestra voluntad es continuar trabajando también en la provincia y también en el término municipal. De hecho, nuestra idea es cavar en breve, digamos, un sitio aquí en el término municipal, pero evidentemente la financiación pues la tendremos que buscar de algún proyecto. Yo he pedido proyectos, pero no me lo han dado. Así que intentaremos volver a insistir a ver si conseguimos algo de financiación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues nada, Rafael, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros esta mañana de sábado. Recordar que el ciclo de Momento de Córdoba en la historia continúa el día 27 de noviembre que tendremos a Antonio J. Díaz Rodríguez, profesor también de la Universidad de Córdoba, reciente premio nacional de historia, que lo que nos va a contar es la Córdoba de 1570 cuando Felipe II llega a Córdoba con la rebelión de la Alpujarra y por unos momentos Córdoba se convierte en la capital del imperio. Ese momento histórico es al que va a aludir Antonio. Y acabará el ciclo con Francisco de Aroca, que lo tenemos hoy presente de público, al que también le agradezco mucho su presencia y su colaboración, que nos hablará de la evolución urbana y arquitectónica de Córdoba en el siglo XX. Ya daremos un paso desde la prehistoria que hemos empezado hoy hasta la Córdoba contemporánea. Nada más. También que el sábado que viene no tenemos este ciclo. Seguimos con el ciclo aquí en el cómico sobre, de homenaje en el centenario al pintor Ginés Liebana, al pintor y escritor Ginés Liebana y estará aquí Jesús Cabrera Jiménez, periodista y académico, haciendo un análisis de la pintura de Liebana, un análisis sobre su obra pictórica. Nada más. Agradecer muchísimo a todos su presencia aquí y que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.